Cuántas vueltas para llegar siempre al mismo sitio, la soledad de este precipicio del que saltar como piedra inerte. Cuánta gente, cuánta ansiedad viven sus latidos y cuántas guerras sufren sus mentes, cuánto dolor duele sin sentido. Entre el vértigo queda vivir tan rápidamente, tan lejos de sí. Tan lejos de sí, tan lejos que es difícil la felicidad, si todo es tan ajeno a ti, que apenas lo sientes. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo.